En el día de hoy, un partido en el que nosotros nos habíamos planteado una situación, no pudimos en principio implementar el plan de juego que teníamos. En la medida en que el juego fue avanzando tuvimos que hacer ajustes para cambiar. Pienso que no tuvimos el enfoque desde el primer momento del partido. El equipo de El Millón se presentó con un gran ímpetu, vino a hacer la ofensiva, aprovechar los baches defensivos que tuvimos y pudieron capitalizar. En la segunda mitad, pues ya haciendo un poquito de ajustes, eso creó que otros jugadores del equipo de El Millón se hubieran envueltos en la ofensiva, por lo que tuvimos que seguir apelando a nuestro juego de defensa de ayuda, rotar nuestra banca para que los jugadores estuvieran frescos. Y ya a partir de ahí, a partir de ese momento, de ese juego rápido, de ese juego más alegre, de ese juego más agresivo, pues ya ahí sale la casta del Mauricio Báez con Juan Miguel a la cabeza, corriendo, pasando, anotando, penetrando, rebotando, y poniendo a sus jugadores a tirar cómodo. Yo creo que en definitiva fue un mejor cierre, pero todavía no tenemos esa gran fluidez que necesita tener este equipo. Los jugadores están dispuestos a salir en cancha y hacer el trabajo que ellos hacen todos los días en práctica. Diego en el juego anterior no anotó, pero fue clave en la defensa también. En el día de hoy, pues también, aparte de su trabajo defensivo, pudo anotar, la pelota le entró, y eso es positivo. Nosotros estamos muy contentos con el trabajo que él viene realizando para la franquicia, el trabajo que viene realizando para el club. La experiencia que ha tenido lo ha llevado a él a tener este tipo de desenvolvimiento, y nosotros esperamos que siga así. Mira, es de mucho orgullo. Osirio Duque la dirigió el Mauricio Báez en el año 1993, y en ese tiempo yo participé del equipo como ayudante, transportando los refuerzos en aquel entonces. Yo ayudaba a que los refuerzos llegaran a tiempo, a los entrenamientos y a los juegos, y también lo ayudaba a comprar sus comidas y eso, a moverse en la ciudad. Ese era mi trabajo en aquel entonces. Y Osirio Duque la, lo vimos trabajando en Mauricio Báez, y nos enseñó muchas cosas. Luego de eso, enfrentarlo en la cancha, ver, conocer su familia, Julito Duque la, Patricia, Claudia, pues es algo para mí muy significativo, y yo estoy más que honrado, vamos a decirlo así, de estar en este torneo que está dedicado a un gran entrenador como lo es Osirio Duque.